Para el pueblo que lo damos, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación. Qué bonito suena esa mejor manera, por ahí mismo esa guitarra y ese violín, al mundo Dios mío. Ahora mismo, qué bonito, ahí vamos a esa guitarra, ponte el sentimiento que así es que me inspiro yo, esa mejor manera y el violín, qué bonito. ¡Ve, dame un consuelo a guitarra que yo soy de la montaña! Genaro López convida a que al paz muestren aprecio, ya que congelando el precio, piensa bajar la comida. Con la fuerza obrera unida, dice estar firme de pie, y al pueblo dice con fe, que con el canarco sigues. Genaro López Rodríguez, el hijo de Mamá Més. Ay, ho, qué bonito, arriba esa guitarra, sentimiento es pedido, eso mejora el enero, Matías y ese violín, sí, dos, o sea, gustó. Ponca el sentimiento que así es que me inspiro yo. Chau, bonito. Chau, bonito, impírasen. Obrero en la construcción, dirigente sindical, y a la justicia social, le promete a la nación. Junto a Maribel Gordón, habla a favor del más pobre, para que más plata cobre, con justicia y equidad. Popel con truco del pat, el gran chitra de calobre. Popel con truco del pat, el gran chitra de calobre. Muchas gracias. Casillas 6, Gancho, alcalde, diputado, representante, compañera 06. La profesora Maribel, vicepresidenta. ¿Qué es la caminata de Isabel? ¿Le trae con mayor apoyo, hermano? 6, presidente, 6 alcalde, 2 alcalde, 1 alcalde. Elisa, gracias. Gracias, muchachos. Gracias, gracias por venir. Casillas 6, tiene que hablar con su papá, con su mamá, con su hermano, con los vecinos, con sus admiradores. Esperamos mayor apoyo. ¡Estamos apoyando! ¿Ustedes las debemos? ¡No sé que vamos a votar! La carrera de su terpano. ¿Cómo no? La carrera de su terpano, de amplio. Chinito, Casillas 6. ¿Qué es la caminata de Isabel? 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 Claro, si el hombre viene de abajo. ¿Es el compromiso nuestro? Sí, es el que trabajamos. Trabajando y trabajando. Me dieron dicho y yo le quería ayudar.